Perú busca que los jóvenes tengan oportunidad de aprender más allá de los libros, conociendo las realidades de pueblos costeros, andinos y selváticos. Es momento de disfrutar la fauna y flora, el patrimonio arqueológico y las vivencias folclóricas de su país. En la novena Feria de Turismo Escolar y Universitario, los jóvenes peruanos reciben ofertas de viajar y explorar las riquezas naturales, a la vez de ampliar la visión cultural de Perú. En realidad me parece interesante porque me brindan la información que necesito, tanto como costos y como qué tours te dan, qué incluyen los tours, también referencia de hoteles, hospedajes. Organizada por la Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo de Perú, PROMPERÚ, los operadores o empresas dedicadas al turismo ofrecen servicios de calidad, formalidad y seguridad a precios accesibles. En 2015, las empresas y operadores turísticos participantes concretaron ventas por 1.600.000 soles, medio millón de dólares estadounidenses, y en esta novena Feria se espera un incremento del 7%. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. ¡Sí, me están esperando! ¡Ya voy, ya voy! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!